En medio de la 32 edición de la Feria Internacional del Libro y la Literatura, este sábado se reconocieron un grupo de escritores consagrados de la provincia de Granma. La cita de homenaje se realizó en la Ventana de Luz Vásquez, cuna de la canción romántica La Vallamesa, y estuvieron presentes directivos de cultura, el Centro Provincial del Libro y la UNIAC en el territorio, así como escritores y artistas de la cultura granmense. El destacado artista René Reyes, maestro de juventudes y director de la guerrilla de teatreros, regaló a los presentes muestras de su inigualable talento. Entre los laureados destacan el poeta Andrés Conde, escritor medialunero a quien estuvo dedicada la fiesta literaria, y Evangelina Núñez, escritora nicereña que ostenta el Premio Provincial de Literatura 2023. Creo que este premio es los 48 años de vida artística que llevo, porque empecé a publicar desde el 76, que me fui a estudiar a la Escuela de Arte, de ahí mismo empecé a publicar, y le voy a estudiar el faro. O sea, estoy contenta, me siento una mujer realizada. Me he sentido muy, muy bien con todos ellos. Al revés, deberían de cada cierto tiempo existir cosas así y que uno se sintiera muy bien. Se despierta las ganas de vivir simplemente y de conversar más, porque es que entre poetas conversamos y siempre tenemos de qué hablar. Es un inmensísimo honor haber recibido este reconocimiento, después de 25 años de labor sostenida como creador y como profesor también de los talleres literarios infantiles, algo muy significativo para mí, porque los niños me llenan, me complementan hacia otra parte. Escritores con una significativa obra, entre los que sobresalen también el poeta y guionista de radio Alexéis Mendoza, el poeta Omar Parada Soto, presidente de la filial de escritores en la provincia, y de igual forma se reconoció el artista de la plástica Rafael Fuentes Rojas por sus 35 años de vida artística. Una parada obligatoria de reconocimiento a quienes desde las letras prestigian a la cultura cubana. Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.